En los siguientes vídeos vamos a indicar cómo quitar cosas o personas de una fotografía y como bono después les voy a enseñar también a añadir. Fíjense, en este caso es muy sencillo, lo que quiero es eliminar el segundo plano y dejar el primer plano. Voy a asumir que usted maneja Photoshop básico, sabe selecciones, máscaras, clonador y en este caso pues no voy a repasar todas y cada una de estas técnicas que, bueno si usted las necesita pídame los vídeos, yo con mucho gusto se los envío. Voy a utilizar el pincel que selecciona, en la opción más, para seleccionar el área que quiero eliminar. ¿Cómo elimino este área? Me voy a mi paleta de máscaras y aquí abajo selecciono Solid Color, pero cambio esto a negro. Básicamente ya el problema está hecho, sin embargo me gustaría eliminar digamos algunos problemas con la selección que se ve un poquito abrupta en esta parte de acá. ¿Cómo lo hago? Me vengo a Filter y me vengo a Other, Maximum, escojo aquí en principio Square y fíjense que si hago a la izquierda a la derecha elimino más o menos máscara. Sería eliminar un poquitico nada más de máscara, le voy a dar ahora a Roundness, se le pone más suave. Voy a tal vez hacer que esa máscara sea un poquito más suave con Blur, Gaussian Blur, fíjense si me pasó mucho queda muy fuerte, un poquito como por aquí y ya el trabajo está hecho. La idea pues es eliminar fácilmente un área con una selección y una máscara apropiada, pero no siempre es así como vamos a ver en los siguientes vídeos.